Me acuerdo que era un pedacito de... Abraham va a sacar una canción nueva el viernes, ¿verdad? O no sé si era el que quería sacar. No sé. Creo que yo la... Creo que nadie le va a dar a ver si no. No, mira, el viernes pues se llama que será Alcohlenly Grey. No es lo que tenía yo preparado, porque no es que la sabe. Pero lo que sí quería cantar es me volvodoco. Que tiene más sentido, ¿no? Porque es mi cantar solo, Capetito, tienes una santa que no. Pero... ¿Qué? Yo sé que tú querías cantar también otra cocina. Sí, 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 sí. No, ahora, 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 vamos a ver. Sí, 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 sí. Bueno. ¿Quién se sabe me volvodoco? ¡Yo! A ver. Vamos a cantarla a todos. ¿Quién está encargado en esto? ¿A Charly? Muy bien, Charly. Sí, sí. Ahí está. Bueno, vamos a ver un poquito loco, ¿no? Dice Quiero darte un beso Un momentito, ¿vale? Esta muñata, sí, sí Era el tono de Joselito, mira Bueno, vamos a ver Ahora ¿Quién es Joselito? Joselito Joselito Un poquito, bueno Por la carretera Ya va a ser linda Ya va a ser linda Iconica O sea, todo dice icónica O sea, yo soy fascista, es a ser linda Ya, ya, ya ¿Tú no haces películas de Joselito? No, no, no Pero soy mexicana, se justifica Ah, entonces tengo que vestir Jolito ¿Tú no haces frijolitos? ¿Tú no haces frijolitos? ¿Tú no haces frijolitos? ¿Tú no haces frijolitos? Cuando yo era chico que se mueva frijolitos Y yo no me la perdía Ni una carga Yo me ponía con mi madre ahí Tenía cuatro años Tenía cuatro años Y yo no me la perdía ni una ¿Se lo conoce la verdad? Frijolitos Pues posible Frijolitos Sí Frijolitos no No, pero es frijolitos No, no, eso En México es uno Se llamaba Amarte así Frijolitos ¡Eeeeh! Amarte así Frijolitos Sí ¡Eeeeh! Escuchamos eso ¡Eeeeh! 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 Tecadeto, ¿no? Eeeeh... ¡Eeeeh! 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 Vale, bueno, es primero a Joselito. Vamos, ¿el es uno o no lo que viene? Dice... Quiero darte un beso en la noche Te vete triste Verte a full color Y amarte todo, eso me hace bien Pero ya te quiero ver En vivo es mejor Pa' sientes todas esas cositas que a ti te gustan Llegar hasta el cielo Y hacerlo en la luna Mejor dime dónde estás Y paso a buscarte Que voy a darte, que voy a darte Algo inolvidable Mejor dime dónde estás Y paso a buscarte Que voy a darte, que voy a darte Algo inolvidable Oh, me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Sin ti yo, sin ti yo Sin ti yo, me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Me gusta más que el Netflix Viviendo nuestra música Me vuelvo, me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Y eh, pa' hacerte toda esa cosita que a ti te gustan Llegar hasta el cielo Y hacerlo en la luna Mejor dime dónde estás Y paso a buscarte Que voy a darte, que voy a darte Algo inolvidable Mejor dime dónde estás Y paso a buscarte Que voy a darte, que voy a darte Algo inolvidable Oh, me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Sin ti yo, sin ti yo Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Tú me vuelvo, me vuelvo loco Uy, esa mirada al final estaba buena